¡Suscríbete al canal! Bueno, en la cuestión de la relación aquí con la música de Chucho Reyes, pues fue una amistad mutua entre Chucho Reyes y mi servidor con el locutor de la 1380, el Greco. Y bueno, ya las canciones vienen siendo algunas, algunas de mayoría casi, son parte de lo que uno viene viviendo en la vida, para la redundancia. Entonces, pues hay de todo, hay cosas que son mentirillas, pero son muchas cosas ciertas. ¿Cuál es la que más te llega? Ajá. Va a estar viendo el video. Estas son como que las que llegan al corazón, pero para la lucha libre yo creo que el corrido de Jesús Reyes es una gran canción para todos los amantes que siguen a los hermanos Dinamita. Es una canción que... ¡de 10! Yo creo, modéstia aparte, que creo que sí lo retraté perfectamente bien como es él. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuántas canciones tienes compuestas, mi querido Doc? Grabadas, perdón. Grabadas, están unas 30, 35 canciones. ¿Y cuántas tienes compuestas? Pues, un poquito más de 100. ¿Algún éxito fuerte o todos andan ahí? Todas andan volando bajo como las de José Alfredo en un principio. Esperamos que un día... Pues estamos ahí con la esperanza y la fe de que se den a conocer a nivel nacional mundial. Pues, esa es la idea de todo autor, yo creo, pero bueno, pues esperemos que se nos conceda alguna oportunidad. Mientras, seguiré quitándome el cindigo y la vergüenza y voy a seguir haciendo mi música. ¿Soy el doctor especialista en mi especialista? Soy médico cirujano general, perdón, médico cirujano partero y tengo la especialidad en gerontología médica. Es decir, manejo del adulto mayor. ¿Soy de Chilango o de dónde eres? Soy egres, nacido en la ciudad de... en... en el estado de Guanajuato, perdón, en el estado de Guanajuato. Pero toda mi vida me lo he vivido en la Ciudad de México, prácticamente. Soy, pues, más del distrito federal de la Ciudad de México ahora, ¿no? Que de mi estado, pero aún así sigo añorando mi estado como siempre. ¿A qué edad llegaste aquí a la Ciudad de México? A los seis años de edad. No, pues un niño, yo llegué a los 22, 23. ¿Cómo es mi hijo de Anacate? ¿Algún te largo a mi querida edad acá? Y entonces, ¿cómo fue la motivación en escribir canciones o en el canto? ¿O siempre le ha gustado el canto? Bueno, pues esto, desde niño tenía ya la inquietud uno de hacer algo de música, sentía, pues, los sentimientos. Alguna recepción amorosa a los 13 años de edad, me inspiré a hacer una canción. Y ahí me seguí. ¿Y se puede saber cómo iba o...? ¿La canción? Ajá, ¿aun? Sí, ¿o no? Se trotaba de una señora mayor que yo. Y bueno, pues, un día yo le dije que... Quieres que pudiera formalizar una situación, ¿no? Yo tenía 13 años de edad. Eras precoldo. Y bueno, entonces la canción dice... Pensando que me querías, te me has metido en el corazón. Pensando en tus lindos ojos, soñé ser dueño yo de tu amor. Más eso es un imposible, nunca seré dueño de tu amor. ¿Por qué tú eres muy bonita y yo un pobre sin compasión? Mi modo que voy a hacer, esa es la gracia que Dios me dio. Para conquistar tu amor, se necesita bajar el sol. Bajar el sol no es posible, tu amor sería dicha para mí. Dichoso el que tú prefieras, quiere lo mucho y hazlo feliz. Mi modo que voy a hacer, esa es la gracia que Dios me dio. Para conquistar tu amor, se necesita bajar el sol. Ahí se abre, se me dio. Para que la gente sepa, yo grabé dos discos de mi amigo el doctor José Mesa Navarro, pero aparte de un servidor, ¿qué más te ha grabado? Me ha grabado Daniel Infante, de la gente más conocida. Daniel Infante, de los dandys, me grabó el vocalista que queda, José Luis Segura, el dandy. Y bueno, para ahí ha habido grabaciones de gente que todavía se mantiene en un nivel más o menos adecuado, como Los Camperos, Los Camperos, es un grupo de música mexicana, música ranchera, sobre todo, teniendo como hace el arpa. Oye, ¿no tienes una canción que le pongas de la que le grabar? Como no, es la que gusta. Esta que cantaste ahorita, ¿qué te parece, Daniel? Está bien, yo creo que si le echamos ganita la grabamos. No tú, ¿cómo que la grabamos? Bueno, pues ya está el compromiso de echarle las ganas al canto. Otra que le veas más así, a su estilo. Bueno, yo no lo he visto nunca cantar, entonces no sé por qué vamos a adaptarle ahí, pero yo creo que en la buena voluntad cualquiera se puede hacer. Pues ya de la mano de los dos yo creo que estaría bien, ya hay que buscarla más adelante para ver si podemos seguirles también los pasos hasta en el canto, pero yo creo que más adelante. Pues muchas gracias por lo que me respecta y bueno, yo sí quisiera y quiero, siempre lo he dicho en presencia y en ausencia de mi amigo Chucho Reyes, a todo el mundo que tengo la oportunidad de mencionar de mis temas, agradezco mucho que Chucho se haya fijado en mis melodías, en mi música, porque bueno, pues no hay ningún compromiso, o sea, Chucho no está llevándose una participación económica por escuchar mi música o por difundir música, ha sido porque le ha gustado y eso me enorgullece a mí. Y hoy vamos a escuchar ocho canciones de mi amigo el doctor José M. Zanavarro, ocho canciones de las cuales yo escogí pensando obviamente que me gustan a mí, pensando que a la gente le va a gustar porque todo tiene un mensaje muy fuerte, a lo mejor todas sus canciones son muy buenas, pero yo escogí ocho para este video, tengo, grabé contigo como veinte canciones, ¿no? Dieciséis. Dieciséis canciones, sí, pero en este video vamos a nada más a presentar ocho canciones que son de mi amigo el doctor Mesa José Mesa Navarro, famoso, espectacular y es pura viejito, ¿se da? Servidor y amigo. Bueno, ya para que me cure, ya estoy muy viejito. No, pero también hay que invitar a la gente para que vea que, bueno, las canciones y obviamente pues al grupo, porque han preguntado en las redes sociales que dónde están los secuaces, que qué pasa con los secuaces, pues lo van a ver ahorita en el nuevo video y pues muchísimas gracias por compartir esas bellas canciones con todos nosotros. A ver, la secuace ahí y saluda a la afición secuace. Estamos tapándolos. Sí, que pasa adelante. Saluda. Pues estamos muy contentos por poder compartir estas canciones con ustedes. Es un honor de verdad estar aquí con el doctor. La música es increíble, con Jesús Reyes González, por supuesto, gran cantante, por supuesto, excelente luchador, gran leyenda. Y pues muchas gracias de verdad por siempre escucharnos y siempre estar muy atentos de lo que hacemos. Y pues estos son los secuaces y bueno, así que está también. El secuace, a ver, tú secuace. Acordiandista de Chucho Reyes. Saludos. ¿De dónde se secuace? Originario de Huapandelion. Eso, allá en Puebla o en... En Oaxaca. Ah, Oaxaca. Estado de Oaxaca. Estado de Oaxaca. Pues arriba, Oaxaca. Bueno, entonces, aquí con esto terminamos y no nos pierdan de vista. Diles por dónde nos pueden encontrar, Junior. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y de todos modos vamos a dejar en la caja de comentarios todos los links porque recuerden que ya cambiamos la página. Como supieron, pues nos la hackearon y ya no es problema de nosotros si la abren o llegan a adquirir ahí productos porque no tienen nada que ver con Jesús Reyes Máscaraño 2000. ¿Cuál es la página? Máscaraño 2000 oficial. Esa es la página. La única página que existe, la otra no existe más. Pues nos vemos ahorita en unos instantes. No se pierdan de vista las nuevas canciones. Ocho canciones para todos ustedes. ¡No nos falle! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les da a los amigos Chucho Reyes. El padre de más de 20. De lagos para el mundo. Con sus secuaces. ¡Yahua! Pues vamos a cantar, mi querido Doc. Vamos a cantarte un corrido que se llama el corrido de Chucho Reyes. ¿Qué te parece? Perfecto. ¡Venga de ahí! Los secuaces de Chucho Reyes. ¡Ajua! Nací en la voz de Moreno. Jalisco en la voz de Chucho Reyes. 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 Y las mujeres bonitas, son toda mi adoración. Voy tazando, buscando, para meter al redín, algo rarqués exclusivo, en máscaraño dos mil. Unas gracias en los rines, caballeros al bajar, los hermanos Dinamita, no se podrán olvidar. Y seguimos con la siguiente canción que se llama ¡De nada sirvió! ¡Cómise cuase! ¡Venga de ahí! ¡Guau! 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 Si decidiste dejarme, hazlo lo más. Por mi parte te aseguro, que te amo más. Que no te importe, villano, tú vete en paz. Mi vaticinio es perderte, mi vaticinio es perderte. Escrito está. Escrito está. Nos sirvió. ¡Guau! ¡Guau! Con ella era mi vida, con pasión desganida, nos sirvió. Nos sirvió. ¡Guau! 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 Mi reproche es en la vida Te puedo hacer Pero que gano con ello, yo sé perder Si a la mala me ganaste, hoy qué más da Si un día vuelves a mi vida Si un día vuelves a mi vida O no vuelves, me da igual No sirvió Que te diera mi vida Compasión despedida No sirvió No sirvió Te rogaba yo tanto Hasta acabar el llanto Y de nada me sirvió Y seguimos con las canciones del Dr. José Mesa La barrolleta se llama El soñador con los secuaces de Chucho Reyes La barrolleta se llama La barrolleta se llama La barrolleta se llama Y mientras más te adoraba Cuando los desprecios de ti tuve yo Yo te ofrecía las estrellas En plena luz Era un soñador Quise ganar tu cariño Con los dos brazos Con los brazos y un corazón Con los negocios de la vida Se prefiere en tu lleno de amor No vencene estuvieras de moda No presiento de al mejor mostón Yo no sobrepedir tu cariño Tu por oro Perdiste el honor Yo te ofrecía las estrellas El soñador El soñador Era un soñador Y se ganar tu cariño Con los dos brazos y un corazón Con los dos brazos y un corazón Con los dos brazos y un corazón Con los dos entre dos en la vida Se prefiere tu dinero que tu amor No pensé que estuvieras de moda O creciéndote al mejor mostón Yo no sobrepedir tu cariño Perdiste el honor Perdiste el honor Hay que hablar Y seguimos disfrutando de la música de mi querido Doctor Y esta se llama Esa fue mi medida Con los enjuaces de Chucho Reyes ¡Yahua! Si llego a morir No te quiero decir No te quiero decir Una mentira Y yo siempre te amé Y tu amante seré En la otra vida Que me hiciste llorar Que me hiciste llorar Que me hiciste sufrir Toda la vida Que me hiciste llorar Que yo siempre luché Pero siempre me perdí Esa fue mi medida Porque tú siempre me diste abajo Y yo quiero tu paz para cansarte, ahora estoy bien hundido en el lodo, y aún quiero volver a mirarte. De la vida que tenías contigo, te avergüenza y te llena de espanto, y la vida se va consumiendo. Y yo te doy este adiós por mi canto. ¡Guau, guau, guau! No te encargo, creces por mi alma, solo quiero que recuerdes mi nombre. Y en silencio, soy yo solo un poquito, pienso a tú, si has matado a este hombre. De la vida que tenías contigo, te avergüenza y te llena de espanto, y la vida se va consumiendo. Y yo te doy este adiós por mi canto. Y seguimos aquí, cantando música mexicana del doctor José Mesa Navarro, y esta se llama... Estamos a mano con los secuaces de Chucho Reyes. ¡Yahua! ¡Ahí les va! No creas que padezco, ¿por qué no? No me quieres, me importa muy poco, no tener tu amor. Quizá tú soñaste que te rogaría, pero te ha fallado tu premonición. Sé que me engañaste a vista de todo, pero no pensaste en la ley del calión. Sí, ojo por ojo y diente por diente, yo tuve a mi amante, junto con tu amor. No quiero que sientas tristeza en mi amante, yo lo necesito de tu compasión. Te quise tan falso, como me quisiste, estamos amando a siempre los dos. ¡Ahí y diente por mí! ¡Ahí y diente por ahí! ¡Ahí y diente por ahí! todo, pero no pensaste en la ley del talión, y ojo por ojo y diente por diente, yo fui amante junto con tu amor, y yo quiero que sientas tristeza al mirarme, y yo quiero que sientas tristeza al mirarme, y yo quiero que sientas tristeza al mirarme, y yo quiero y seguimos aquí cantando canciones del doctor Mesa Navarro, y esta se llama mi crudo que Dios me juzgue con los secuaces de Chucho Reyes ¡Yahúah! ¡Ahí les va! La historia que yo les cuento es verdadera Tocado por la malicia, sin importarme, deje en mi hogar A un hijo, a un de brazos, y a una esposa, toda bondad Pasaron más de treinta años de aquel suceso Y un día, arrepentido, a una iglesia, yo me metí Buscaba a un sacerdote, pa' confesarme por ser tan ruido Y en esos milos momentos, un sacerdote se me acercó Y me dije, vivo en pecado, y quiero hacerle una confesión Contarle toda mi vida, las carayadas que hice yo Con nuevo apoyo mi vida, el sacerdote me dijo así No confies más a tu hijo, que abandonaste, ese soy yo Mi madre, hoy ya está muerta, te ha perdonado igual que yo Y de pronto el sacerdote cayó a mi planta No pude prestarle auxilio, que fue una muerte del corazón Y mentira, yo lo he matado, que me perdone, les pido adiós Y luego, oyó mi vida, el sacerdote me dijo así No busques más a tu hijo, que abandonaste, ese soy yo Mi madre, hoy ya está muerta, te ha perdonado, pero yo no Paisanos, salud y seguimos con la fiesta ¿Cuál sigue este crioto? Sigue vida prohibida con los secuaces de Chucho Reyes ¡Yahua! ¡Ahí les va! Tú me prohibiste la vida Tú me sentenciaste a muerte, tú me entregaste a dolor Y ahora vivo cautivo, como el infeliz personero De tu mala incomprensión Quererme nunca pudiste, o tal vez nunca quisiste Tener de mi compasión Y aunque mi pecho sangrará, no te importo que acabara Mi más bonita intención Te espero que la suerte te arrastre algún día Al mismo camino que yo he de llevar Y cuando conozcas lo que es la amargura Estoy bien seguro que tú me amarás Quererme nunca quisiste, o tal vez nunca fuiste Tener de mi compasión Y aunque mi pecho sangrará, no te importo que acabara Mi más bonita ilusión Deseo que la suerte te arrastre algún día Al mismo camino que yo he de llevar Cuando conozcas lo que es la amargura Cuando conozcas lo que es la amargura Estoy bien seguro que tú me amarás Salud, cuñados Y seguimos aquí en la fiesta Ahora, ¿cuál sigue, queridos? Sigue por orgullo con los secuaces de Chucho Reyes Yajua Salud, venga de ahí Me siento contento Hoy estoy libre Después del tormento De tener tu amor Hoy he recobrado Las fuerzas de mi alma Y pude quitarme Tu embrujo de amor Tú siempre supiste Que yo te adoraba Y que de tus manos Había de comer Por eso conmigo Jugaste a tu antojo Mas nunca pensaste Que podías perder Deseo que en la vida No encuentres bolso Que siempre se esconda La paz y el amor Si antes con tu engaño Pero por orgullo Me hice insensible Y no me conmueve Ni verte a mis pies Ahí quedó Ahí quedó